1, 2, 3, 4 Bueno pues Tapia Vlogs me ha invitado a probar estas sodas Que es pepi de marciano y popó Entonces a él le ha gustado más la popó de marciano Voy a probarla para darles mi punto de vista Y pues vamos a empezar Popó de marciano del área 15 Que tal amigos pues llegamos a la ciudad de Las Vegas Nevada Vamos a ver todas las atracciones que tiene esta ciudad Para los turistas como nosotros Y bien amigos pues después de habernos hospedado en nuestro hotel Inmediatamente fuimos a Boulevard Las Vegas Y es que la verdad volteas para un lado volteas para el otro Y es algo muy emocionante porque pues jamás lo ha visto uno Y el primer espectáculo que llegamos a ver Fue en este hotel casino que es El Belayo Es un espectáculo de las fuentes La verdad es que ver este espectáculo por primera vez Y haber llegado a la ciudad de Las Vegas prácticamente en la noche Pues es algo indescribible Ya que en lo personal pues no conocía esta ciudad solamente por videos Por fotografías o pláticas con algunos amigos Sin embargo pues tuve la oportunidad de visitarla Y queda uno pues sorprendido porque prácticamente las 24 horas del día Pues hay actividades que tú puedes ver Y pues uno como turista tiene esa ambición de querer conocerlo todo De probarlo todo Y al siguiente día que salimos Fuimos a ver estas que son las Magic Mountain Son siete, si no mal recuerdo, montañas Prácticamente así se les llama a estas torres de piedras, de colores Y hay muchísimos turistas como pueden observar en el estacionamiento Que también vienen a tomarse algunas fotografías Para el recuerdo con toda la familia En esta ocasión pues yo visité esta ciudad con Tapia Vlogs Con mi esposa, con mis hijos Y pues nos la pasamos muy bien Aunque fue prácticamente una semana Quisiéramos haber tenido más tiempo Para poder visitar más lugares, conocer más Pero también se requieren de mucho recurso económico Y hay que planearlo bien Si queremos ir nuevamente a esa ciudad Después de haber conocido pues las montañas Las Magic Mountain Nos fuimos a lo que es el Boulevard Donde se encuentra el letrero de Las Vegas Ese letrero emblemático de esta ciudad Que todos quieren una fotografía en ese lugar Para recordar esos bellos momentos que viviste Ya sea de soltero Con los amigos o la familia Después de esa foto del recuerdo Nos fuimos a lo que es el área 15 Un área pues destinada a mucho turista Que desea ver algo diferente Se podría decir Sobre alienígenas O cosas extrañas Cosas raras Pues la verdad esta me pareció una Atracción muy buena Tapia Vlogs ya ha subido varios videos De Ciudad de Las Vegas Espero que lo puedan seguir De hecho aquí lo estoy ayudando A grabar en uno de sus videos Esta es exactamente la entrada de esta área Pues como pueden observar Son luces, neón, música Este tipo de recuerditos que pueden ver Son florescentes Y hay muchas, muchas cosas muy bonitas Que desea uno llevar como recuerdo Y pues aquí aprovechamos También para entrar al Mega Mart Ese, les vuelvo a repetir Tiene un video Tapia Vlogs Para que puedan ver todo lo que hay Adentro de este centro comercial Muy espectacular y especial Y después de haber consentido a mis hijos Los fuimos a hospedar Porque ahora tocaba el turno Para divertirse a los mayores Y entramos a este nuevo casino Como pueden ver Es una exposición de vehículos Rolls Royce Que prácticamente son de los más caros en el mundo Y estoy pensando comprarme uno en el futuro Ya verán Bueno, nos pusimos a jugar lo que es en el casino Ganamos algunos dólares Nos divertimos bastante esa noche Y pues hay más cosas que les quisiera compartir En video Pero no puedo Así que les sugiero Que si alguna vez pueden visitar esta ciudad Aprovechen cada momento Que puedan estar ahí Para divertirse con su compañía Ya sea su novio, su novia, su esposo O familia O amigos Y la verdad que es una experiencia inolvidable Nos vemos hasta la próxima amigos En un tutorial Que espero les guste Y les ayude a crear sus propios accesorios Es la comodidad de su casa Hasta la próxima